¡Hola a todos! Soy CBO y hoy jugaré al juego Nightmare Traveller. Este, que es de horror psicológico, es un juego cortito que lo quería grabar a mitad de mes para enseñar algún vídeo, ya de paso que sea de algún juego, ya que estoy bastante ocupado. Y bueno, vamos a comenzar porque tengo muchísima prisa. Y se escucha un bebé. ¿Qué estás haciendo aquí? Sal de aquí. Estoy cansado de decirte que no te acerques a mi bebé. ¿Seré yo? ¿Me oíste? Llamaré a tu padre. Voz de madre, o a lo mejor a mi madrastra o algo así. ¿Quién sabe? Oh, soy más alargador de lo que parecía. Joder. ¿Objetos? Sí, que esto está dibujado a mano. Ah, correr siempre. Espera, ¿cómo se corre? Ah, vale. Con shift. Ya pondrán las instrucciones. ¿Has estado dibujando en la pared? ¿Quieres dormir? No. Hay que registrar el resto de las cosas. Estos son tus dibujos y tu único lápiz de color, que es rojo, que color más bonito. Hay ropa vieja y un par de calcetines de diferentes colores en el armario. Joder, por lo menos no todo es rojo. Es un cubo vacío. Aunque no tengo calcetines, ¿no? Voy descarto. Me voy a manchar los pies. Pues ya está. De objeto no tenía nada, ¿no? Pues vamos a dormir. No, 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 no. ¿Puedo salir de aquí? La puerta está cerrada. ¿Puedes escuchar voces afuera? Lo encontré mirando al bebé de nuevo. ¿Qué piensas hacer con ese niño? No lo soporto más. Dijiste que harías algo. Respecto. Te dije que no puedo. ¿No puedes manejar tus frustraciones sin él? Las voces se vuelven distantes. Ponía voz del hombre, ¿no? No voz de papá. ¿Lo repetirá? No. Yo qué sé. Eso ya después no lo dirá más adelante. ¿Quieres dormir? Sí. Este solo tiene un final. Y, hostia. Parece que ya empieza lo maquiavélico. Hay una llave. ¿Saltar? No. No salgas. Joé. Pues voy a salir. Espera. Quería coger las instrucciones de la izquierda. Por si venía un susto ahora. Una pastilla por la mañana y una pastilla antes de dormir. De pastilla antes de dormir para irme. Acostar mejor el sonido ese de fondo. Como si algo se arrastrase hacia mí. Has abierto la puerta con la llave. Pues vamos. ¿Aquí puedo guardar? ¿Sí? A lo mejor hay game over. El cuadro no vendrá por mí, ¿no? Es una foto de una mujer. ¡Hola! Qué bonita mujer. Ha mejorado el rostro bastante. Oh, y un peluche. ¿En serio? ¿Me estás vacilando? ¿O al centro? ¿O no? Es un oso de peluche. ¿Puedes sentir algo dentro de él? ¿Puedo cortarte en dos? No. Monstruo. Joé. Pero si todavía no he hecho nada. Lo he pensado. La puerta está cerrada. Me gusta que el libro se esté iluminando. Muchas gracias. La puerta está cerrada. Pues tampoco puedo hacer nada. Largo. Joé. No me deja... Todos me odian aquí. ¿Te partirás en dos solos? No. Pues me vuelvo hacia atrás. ¿Puedo hacerlo? Sí. Pero no veo ninguna diferencia. Por tanto, continuemos. Vale. Se recién inicia la música. No tengo ningún objeto. Pues aquí pone algo. Habitación de padre. Vale. Esta es la habitación de mi padre que tiene dos puertas. Joé. La puerta está cerrada. Yo pensaba que iba a ser a lo mejor la oficina. Puede ser. Ah, se puede ir por abajo. Uf. Estos caritas. Es una máscara silenciosa. Esto es una máscara triste. Oh, yo creía que por poner la máscara silenciosa por eso se ha ido a la música. Esto es una máscara sonriente. Felicidad. Es una máscara silenciosa. Espera. Ah, vale. Yo creía que era... Bueno. Que tenía una sonrisa, una línea. Y... No hay máscara aquí. Es una máscara silenciosa. Hay algo detrás de la máscara. Has obtenido una de las tijeras. ¿Me va a perseguir algo? No. Pero bueno. ¿Esto va a servir? ¿Me vas a hacer...? No. ¿Me ha dicho...? ¡Hostia, tú! Hasta ahora. Me cago en la leche. ¿Puedo volver más hacia atrás? Me ha perseguido una máscara... Lo tenía puesto en la cintura, ¿no? Jue. De todas formas, me ha entrado curiosidad si me pillase. ¿Qué hubiera pasado? ¡Ja! Mira esto. ¿Por qué te escondes de mí? Parece que no me quieres. ¿No quieres a papá? Por supuesto que no. Después de todo, un asesino no sabe de amor. Es un psicópata parece ser. Y que me maltrata. ¿Por qué no contestas? ¿Me estás ignorando? ¿Te estás burlando de mí? También puede ser mi padre, biológicamente. Pero no lo trato como si fuera un padre por las cosas que me hacen. Ojalá nunca hubieras nacido. Niño del diablo. Oh. Esto es un tema bastante delicado. Había recomendaciones de cosas que podían suceder, pero no lo leí bien. Una pastilla. Vale, esto no ha cambiado. Y ahora hay un corazón que parece que me va a salir del pecho. ¡Hostia! Cuidado. Es un oso de peluche. ¿Puedes sentir algo? Todavía no. Vamos a lo guardar. Ese intento de screamer. Eso me ha hecho mucha gracia. Porque en un oso normal y corriente. Solo has utilizado la música. Me ha gustado. Pues córtalo. También habría servido un foco. Has obtenido una llave. Joder, le corta la cabeza, creo. Has roto las tijeras. Y sale sangre del oso, ¿no? Has roto el oso de peluche. Pues ya está. Sigo escuchando que se arrastra. ¡Oh! Monstruo gigante. Dame tus ojos. Dame tus ojos. Pues darlo. Toma mis ojos. Para ti. Has dado tus ojos. Estoy ciego. Ah, game over. ¡Qué simple! Creía que iba a salir una imagen gore. O algo así. Pero me hubiera extrañado bastante. Es que este juego parece ser que se realizó en una semana. De todas formas, estos detalles me han gustado. Parece que ha salido este monstruo. No sé. De Yumeniki o por ahí. Así que... ¿Qué pasaría si le digo mantener? Ah, no me hace nada. Bueno, por lo menos es pacífico. No quieres volver a entrar a normal. Has abierto la puerta con la llave. Entremos aquí. ¡Oh! Apareció carga. Creo que de las pocas veces que he visto un RPG-Maker que ponía eso. Directamente. Pues miremos la televisión. Mira. ¿Me tragará o algo así? ¿O aparecerá algo por la derecha? Ah. No. Sorprendentemente no. Pues lo apaguemos. Y ya está. Pero no ocurre nada. A lo mejor tengo que mirarlo con la tela apagada. Quizás sea eso. Joder con la cosa esa ración. ¡Hostia! ¡Scrimer! Esto no me ha gustado mucho porque creía que no se iba a utilizar el Scrimer. Si no, iba a ser un error psicológico. Es una televisión rota. Pero bueno. ¡Susto! Hasta ahora. Guardemos. ¡Hola, monstruo! Yo también te quiero mucho. Y ahora... Espera. ¿Qué hemos conseguido así? ¿Aquí? ¡Ah, sí! Hay una nota. Era muy joven y no estaba listo para un niño. Así que hizo lo necesario para no tenerlo. ¿Se hizo la vasectomía o algo así? Y se rompió un jarrón o algo, ¿no? ¡Ah! Un cristal. Algo rompió la ventana. Ha sostenido un trozo de vidrio. ¿Susto? Nah. Es que si ha utilizado un Scrimer puede volver a utilizarlo. ¿Quién sabe? Y vale. Tenemos un trozo de vidrio. ¿Que para qué me servirá un trozo de vidrio? Es decir, la mujer desangrándose. Pues no lo sé. Porque no puedo abrir la puerta con esto, ¿no? No. Y aquí tampoco puedo volver a entrar. ¿Y si volvemos por donde hemos venido? Tampoco se puede hacer nada. Joder, yo me iría a dormir otra vez. Digo, joder, qué asco de mundo. Un tío con tres ojos. Una mujer blanca. ¡Ah, mira! ¡Tú! Una máscara sin ojos está en la pegada, en la pared. ¿Tratad de quitarla con el trozo de vidrio? Eh, sí. ¿Por qué no? ¡Pum! Has obtenido una máscara. Joder, qué mancha de sangre tan perfecta. ¿Susto? ¡Ah! Tengo la cara. Me ha gustado eso. Sonrisita feliz. Los monstruos se asustan de mí a lo mejor. ¡Ah! Entiendo. ¿Así tú me dejas pasar ahora? Dame. Dame tus ojos. No tienes ojos. ¡Qué desagradable! Oh, se asustó de mí. Y se fue. Pues, vale. Continuemos. Ay, ay, ay. Otra guarda. Salva al bebé. Mata al monstruo. El monstruo. Al mejor el monstruo se estoy refiriendo a mi padre. No dejes que te vea. No hagas ningún ruido. Ponte detrás. Es decir, que hay que hacerlo todo esto en sigilo, ¿no? Esta puerta está protegida con una contraseña. Pues, no tengo ni idea. Pues, voy a la izquierda. ¡Hola! Creo que he visto una versión de yo mismo en color gris. Y aquí a la derecha... Bueno, hay un teléfono. El teléfono no funciona. El cajón está vacío. ¡Joder! Y no va el cambio de música. Como si lo hubiera fastidiado. El error se ha detenido a las tres. ¿Círculo, triángulo, cuadrado... ¿Ese? ¿O algo así? ¿Un cinco? No lo veo pillo. Por ahora. Porque no está relacionado con el reloj, ¿no? Bueno, ahí pone... ¡Ah! A lo mejor un tres, ¿no? Pero esto debe tener algún significado. Buscando los símbolos. Hola. Es una estatua sin boca de ti mismo. Está llorando. No me va a atacar. ¡Ah! Monstruo asesino. Muere. Muere. ¡Ay! Joder, con la música del fondo. Ya digo, me pone un poco nervioso porque aumenta mucho el audio. No me ataca ni nada. Es tu lápiz de color. Has sostenido un lápiz de color rojo. Ok. Pues hasta ahora. Pues ya tenemos un lápiz de color rojo. Y con eso, ¿qué puedo hacer? Sí, aquí. Es que, si os dais cuenta, empieza a aumentar el audio mucho, mucho, mucho. Y después se reduce otro al mínimo. Te pone un poco nervioso, pero... No sé, creo que sería algo más estable. Habría servido. Bueno. Esto hay que registrar un poquito más. Para encontrar el significado de esto. Es una estatua, sí. ¿Quieres dibujarle una boca? ¡Ah! Para eso servía. Pues le dibujamos esa boca roja. ¿Cómo lo dibujaré? Pues bueno, estoy feliz. Podría dibujarlo triste, ¿no? La estatua dejó de llorar. Me ha hecho gracia el sonido. Has sostenido un cuchillo. Jo, en todos los juegos de esto siempre hay un cuchillo. ¿No podrían darme un tenedor? O algo así. ¿O un cuchillo de mantequilla? ¿Sientes que ya no necesitas esa máscara? Ah, pues me lo quito. Has tirado la máscara. Me lo podría haber quitado antes, ¿no? Creo yo. Pues... Con este cuchillo... Podrá usarse en alguna parte. El cajón está vacío. Mirando profundamente, hay una nota en el fondo del cajón. Ah, vale. A ver, entiendo que el cuadrado es 4. Y eso es algo, no. Es un 6 y está en un ángulo obtuso. A lo mejor si miro otra vez lo símbolo no entiendo. Pues, vale. El cajón está vacío. Voy a mirar otra vez el código. Ah, que está aquí. ¡Ah! Círculo, triángulo, cuadrado. Vale. Viendo el triángulo creo que ya lo he pillado. Y he buscado un significado mucho más complejo que parecía. Creo que está contando los ángulos. El primero sería un 0 porque no tiene ninguno. El segundo un 3. El otro un 4. Y el último de todos es un 2, ¿no? 0, 3, 4, 2. Vale. Pues vamos hacia delante. 0, 3, 4, 2. Contraseña correcta. Entramos. Uf. Y creo que nos estamos acercando al final. No. ¡Hostia, tú! Creo que tenía que haber guardado. ¡Ah! Vale. Creo que eso nos refería. Que fuéramos por detrás suya. ¿No? Bueno, en Dempue lo haremos por delante. ¿Pero habrá quedado una curva sin que toque la sangre? A ver... Sí. Había quedado una curva. Pues... Porque me ha escuchado. Creo que se entiende a lo que va a suceder. Y más si tenemos en cuenta que tenemos un cuchillo. 0, 3, 4, 2. Contraseña correcta. Podría haberme dejado... Entra un momento. Bueno. Pues creo que hay que dar una curva a la izquierda. Izquierda o derecha. Una especie de S. ¡Hostia, tú! Que he dado una curva demasiado cerrada. Perdón. Además, se me ha olvidado que se puede correr. Y podría haberlo hecho. Al principio. Eh... ¿Sabe dónde estoy? Porque ahora mira a la derecha. Vale. Hola. Muere. Padre, ¿no? Con madre. Pues murió. Y ahora tenemos al niño delante mía que... Eso es la duda. ¿Qué va a suceder ahora? El bebé se ríe. Hay algo debajo del bebé. Ha sostenido una llave roja. Ah, para entrar a la habitación de mi padre. Pues ya está. Hasta ahora. Uf, tengo sangre. Eso no es bueno. Que digamos. Guardamos. Y salgamos de aquí corriendo. Esto no ha cambiado, ¿no? No. No dejes que hagas ningún ruido. Ponte detrás, sí. Esto es lo que explicaba lo del ruido. Salimos. Otra vez el oso. Has roto el oso de peluche. ¿Por qué me lo pone de frente mía? A lo mejor lo de monstruo y todo eso son remordimientos míos. Vale. Creía que había algo nuevo a la izquierda. Y abajo tampoco puede entrar, ¿no? Has abierto la puerta con la llave roja. Uy, uy, uy. Le dio la píldora. Pero el bebé no murió. ¿Cómo que no murió? Y me cae por un puente. Oh, creo que es la policía. Estos son tus dibujos y un lápiz color rojo. Que volvemos a la realidad, ¿no? Has obtenido tu llave oculta. ¿Para abrir el armario, quizás? Sí, los corcetines. Esto no ha cambiado nada. Pues salimos. Has abierto la puerta con la llave. Veo dos personas. Que deben ser detectives, ¿no? O algo así. Ah, no, vale. Que yo estoy al adrecer todo. ¿Hola? ¿Qué tal está? ¿Un ataque al corazón fulminante? ¿Cómo es eso posible? Ella estaba bien hasta ahora. Tampoco tenía problemas de corazón. Era joven. Apenas había tenido un bebé. ¿Qué es ese que hemos visto? Esos son casos aislados muy raros que están fuera del pronóstico médico. Lamento su pérdida. Muerte súbita. Necesito que esperes aquí un momento. La enfermera le traerá unos papeles para firmar. Vale. ¿Qué estás haciendo aquí? Fuera. Sé que todo esto es tu maldita culpa. De alguna manera es tu culpa. ¿Qué? Tu madre fue la primera. Luego mi hermano. Mis padres. Ahora ella. ¿Qué demonio es lo que quieres de mí? Si solo la familia de tu madre no me diera el dinero por cuidarte. Me habría liberado de ti hace mucho tiempo. ¡Soldo aquí! Es como si yo lo hubiera matado a toda su familia. A todos sus seres queridos. ¿No? El que mató a mi madre. Fuiste tú. Y eso lo he dicho yo, ¿no? Ahora haré tu vida, miserable. Vale. Creo que lo he pillado más o menos. Por supuesto, la que matamos en la cuna era la mujer que estaba con nuestro padre. Que se podría decir que es nuestra madrastra. Realmente. Nuestra madre biológica lo mató su padre y ocultó el asesinato y todo eso. Eso me está dando la sensación. Y además, su hijo lo supo de alguna manera o lo sospecha bastante. Ahora, ¿cómo el hijo supuestamente ha matado al resto de sus familiares? Pues habría que irse un poco más a la afición. Yo creo que existe un anime en el que creo que está basado en esto. Másicamente os ha inspirado un poco. Que es Death Note. En el que si tú escribías en el diario, sin una muerte concreta, le provocabas como un ataque al corazón. En este caso se podría decir infarto o incluso muerte súbita si es un caso de más joven, creo yo. Pero básicamente se te para el corazón. Y tiene pinta que lo ha hecho él varias veces de alguna manera. Pues ya creo que con esto podemos ya dar por terminado este vídeo. Y ahora daré, como siempre, mi conclusión y opinión de este juego. Pues estuve leyendo en distintos sitios sobre teoría de este juego porque no estoy claramente satisfecho lo que yo pienso de él. Creo que hay algo que se me escapa argumentalmente. Es que, como ya sabéis, los juegos cortos son lo más difícil de entender porque son confusos. He leído desde teorías bastante locas y complejas hasta alguna simple que es lo que yo opino. Así que voy a dar algunos detalles por allí y por allá y lo que yo he entendido. Entre ellas son las pastillas que decía que se tomaba el niño que estaba en su habitación. En el que era una pastilla por día y otra para dormir. Eso quiere decir que se está medicando en relación a algo. Puede ser desde esquizofrenia o algo, sí. Cualquier cosa puede ser. Lo que quiere significar eso es la salud mental del chico. Otras de las notas que ponía por allí que creo que se refería al padre. Que decía que era muy joven para tener un niño y que hizo de todas las formas posibles para evitarlo. Ser padre, claro. Yo creo que lo que quiere decir es que le daba paliza a la madre para que intentase abortar. Pero no lo consiguió. Lo que se provocó que al final muriera la madre pero el chico sí nació. Por eso creo que también decía que ojalá hubiera muerto en su lugar. Es decir, que hubiera muerto el chico pero que la madre hubiera sobrevivido. Y después de haber nacido el chico, el padre se intentaba descargar su ira con él. Es decir, que aquí toca mucho el tema del maltrato. Ahora, ¿qué pretendía el chico? Ya que no creo que solo matase a la madre, o mejor dicho madrastra, por venganza. Sino también para salvar al bebé que se ha comentado varias veces. ¿Qué quiere decir con salvarle? Él pensó que si el bebé crecía iba a tener una infancia tan mala como él. Ya que probablemente ese bebé es fruto de la relación entre su padre y su madrastra. Por tanto, intentó, como se dice, eliminar a la amenaza, al monstruo. En este caso parece que se refiere a la madrastra. Yo pensaba al principio que era el padre, pero al final prefirió seguir torturándola de mientras siguiera con vida. Ahora, sobre el tema de las máscaras, yo creo que no hay que ir muy lejos. Y creo que está inspirado en Uber for Vendetta. En el que se utilizaba máscara, no lo sé exactamente, nunca lo he visto. Pero yo creo que también era por venganza, ¿no? Y creo que en eso viene la relación, básicamente. Y creo que ya tampoco puedo decir mal en la conclusión, así que vamos a decir ya mi opinión del juego. A ver, el juego en sí no está nada mal. Para haberlo hecho todo en una semana con Sprite dibujado a mano y todo eso, ya digo, me sorprende bastante. Que haya tardado tan poco. Pero sí hay algo que no me ha gustado de este juego, que es la música. Esa que suena tan floja al principio y después suena ultra fuerte, que te deja medio sordo. Hasta que se reinicia la canción y vuelve al principio. Es que no hace bastante gracia, ya digo, que la música no sea estable. No está mal que se utilice música fuerte para partes de tensión y todo eso. Pero aquí es que lo usa para caminar pasillo y todo eso, y no sé. Creo que lo veo innecesario y creo que se tenía que haber reglado un poco el audio o haberlo comprimido un poco mejor. Pero bueno, no es un fallo muy malo. Podría haber sido mucho peor. Pero mi opinión del juego me ha sorprendido gratamente sobre lo gráfico especialmente. Y me esperaba algo mucho más simple, pero no ha estado nada mal. La verdad, me lo he pasado bien. Y ya está, con esto nos despedimos. Esto era todo, muchas gracias por verlo y ya nos veremos en el siguiente vídeo. Adiós y hasta ahora.